Ahora tenemos que pasar a nuestra queridísima doctora Corazones, la cardióloga Claudia Almonte, quien está con nosotros en el día de hoy con un tema muy importante, orientación total en el Cuidando Tus Latidos del día de hoy. Buen día, doctora. Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por sintonizar cada dos miércoles este su segmento Cuidando Tus Latidos en el programa El Despertador. Para mí realmente es importante recordar que del 11 hasta hoy 17 de marzo se ha estado conmemorando de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, lo que es la Semana de la Concientización sobre el Uso Correcto de la Sal. No sé si sabían el dato de que alrededor de un 30% de la población hipertensa es producto del elevado consumo de sal. Lo que está estipulado por la Organización Mundial de la Salud es menos de 5 gramos de sal en el día. Esto equivale a una cucharadita de té en todos nuestros alimentos contabilizados en el desayuno, comida, cena. O sea, menos de una cucharadita de té de sal es lo que contiene, debe de contener nuestros alimentos en todo el día, día por día. Eso equivale a unos menos de 2 gramos de sodio. Es importantísimo concientizar a las personas que trabajan en nuestras casas, nuestros colaboradores, los chefs, las personas que preparan los alimentos en los restaurantes, en todos los sitios donde nosotros acudimos, quizás porque trabajamos fuera de la casa, obviamente, y que tenemos que acudir a sitios de expendio de alimentos. Lo correcto es disminuir el consumo de sal. Sabemos que la hipertensión arterial es una de las principales causas de falla cardíaca, falla renal. Así que vamos a concientizar nuestro paladar, el de nuestros niños y adolescentes. Dejar de llevar el salero a la mesa, acostumbrarnos a comer el huevo, tomate, aguacate, quizás los tostones, aunque no debo de mencionarlo, porque obviamente este es una de las alimentaciones que no deberíamos de estar ingiriendo por el alto contenido de grasa además. Así que vamos a replicar este mensaje, a concientizar a nuestras familias, amigos, colegas, a todo nuestro alrededor. Si replicas el mensaje, podrás, además de cuidar tu salud cardiovascular, vas a cuidar la de los tuyos. Así que a disminuir el consumo de sal porque el exceso es perjudicial para la salud.